A la una, a las dos, y a las tres, cantando todos, cante, cante ¡Eso! 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 ¡Fuérmenme! ¡Fuérmense! ¡Fuérmense! ¡Rápido! Me pidieron que querían que les haga el estatus. Vamos a hacer el estatus. ¿Ya? ¿Quieren hacer el estatus? ¡DJ! ¡Ponga una música! Cuando yo te digo para, ellos se paran la música y ellos se quedan como un estatus. ¡A mí ya vale! ¡A la jugada! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Y ya se está preparando nuestro amigo para la hora loca! ¿Ya? ¡Listos! ¡Dos estatus! Porque ya vimos el personaje que va a venir ahora, que vamos a hacer la hora loca. ¡Ya está listándose! ¡Ya están los últimos detalles! ¡Listos! ¡Uy! ¡Una hora en la cual vas a bailar! ¿Ya? ¡Para romper la piñata! ¡DJ! ¡Para la música! ¡Bailando todos! Cuando pare la música se quedan como un estatus. ¡Bailando! 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 ¡Ez! 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 ¡y dos! ¡Para! Pues ya les dió un sueño ya vean! La gelatina y la mazamorra estuvo muy fuerte ya vean. Mery ya se soñaron ahí. No se muevan. Ya te moviste Dos que se movió Te sientas A sentarse Listo El gordo también se movió Se levantó la cabeza Parate, parate Tú también te has movido Parate Listo También te moviste a sentarse Siéntate, siéntate Listo Bailamos entonces de nuevo No se muevan El que se mueve pierde, ya sabe A ver el que está acostado Se pone de pie, se va a sentar a su silla Tú te sientas en tu silla Tú también te sientas en tu silla Vamos, yo te boté yo a ti A la silla, a sentarse a su silla Párate A la silla, a la silla, a la silla A la silla, a la silla Allá a la silla Siéntate, siéntate rápido Por acá Tú también a sentarse Ahí Listo ¿Quién más? A ver, ¿dónde está? Ahora Siéntate, papá Siéntate, siéntate ¿Listos? Por acá empezamos Toma Uy, se movió Toma, siéntate No tienen por qué moverse Toma Ya te reíste Siéntate, vamos No tienen por qué moverse para nada Toma 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 los dos Ah, ya sé que quieres Toma Ah, ya te moviste Otro que cayó en la trampa Te moviste también Por mirarlo Seguimos bailando ¿Vale? Seguimos bailando otra vez ¿Vale? A ver, lo que yo le dije Que se sienten Se sienten de una vez ¿Listos? Uno, dos, tres Bailando Baila, baila Tengo todo lo que quiere La guacha Toma, toma Y se arrebata Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan Y se alborotan ¿Listos? ¿Listo? ¿Listo, comence? ¡Muévense todo! ¡Muévense todo! ¡Muévenlo! ¡Para! Ya te sentaste como tres veces Te sientas Muy tarde También te moviste Sentarte Toma ¡Ey! Otra que cayó ¿Ves? Quedan cuatro Toma, toma Toma, toma No te ríes Si te ríes pierdes Uy, no se mueve para nada Tú, toma Toma Ya te reíste Sentado Seguíme dolendo Me quedan cuatro Uno, dos Ven Uno, dos, tres, cuatro Están los cuatro ¿Listos? Tú ya te moviste Ya te perdí Ya perdiste ya Solamente me queda Uno, dos, tres, cuatro ¿Listos? Ven ¡Bailamos! Ya, ya salió Perdido ya Son los cuatro Son los cuatro ¡Vamos! 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 Con las manos en el aire Con las manos en el aire Si me pongo palma Con los cinco palmas Estoy con otra que te arregle En la arena a la de tu casa Con las manos en el aire Con las manos en el aire Si me pongo palma Con los cinco palmas Para Con los cinco palmas Para Para Aquí mueve No, chico yo digo para todos son buenos para nada toma tu galleta por mover los bolsillos toma toma coge no quiere yo no sé oye te van a meter las moscas ahí toma coge toma ah le doy la muela dice nada nada estás que mueve los ojos ya cada rato te sientas tú ya perdiste vale no te muevas mira esta es por acá cosquita nada me echa acá nada los tres los tres vamos a ganar ya porque ya está listo ya está mi amigo de la hora loca ya está listo toma falta uno falta uno falta uno da mí uno más uno más uno más a ver acásame huevito voy a regalar un huevito a cada uno toma mi amor un huevito coge 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 listos sentados porque vamos a hacer la hora de la hora listos ya está listos ya está listo mi amigo solteros y ya solteros y ya solteros y las manos ven en arriba eso eso dale dale y sigo contando porque ya viene la hora loca con el rocote la hora loca terminé terminé listos hay el depredador chapa 11 puntos ese monstruo está llegando ¡Vamos! ¡A ver chicos! ¡A ver si! ¡Así, venga! ¡Los que no se van a pasar nunca! ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Let's go! ¡Los que no se van a pasar nunca! ¡Los que no se van a pasar nunca! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí vamos atrás del robot! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, dos! ¡A ver! ¡Dos al centro! ¡Dos al centro de su blanco y su pito rápido! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Di Yei! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ya a las tres! 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 ¡Mueves, mueves, mueves! ¡Con las manos de la mano! ¡Epa, esta! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Arriba de los dos! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¡Estás como eres! Así, así Así, así Con ustedes, el depredador ¡Estefe! ¡Sinternet, el depredador! ¡Con ustedes! ¡Eggel! ¡Echo años! ¡De frente! ¡Empredador! ¡Ahí está! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Eso! ¡El despedador de ustedes! ¡Listos! ¡Horocitos! ¡Vamos! ¡Atras! ¡Acá! ¡Atra vez! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Hacemos un trencito! ¡Vale! ¡Un trencito! ¡Y no deja de bailar! ¡Ya, dale, dale! ¡Y todo el mundo pide biz, todo el mundo pide biz ¡¿Y cuándo dejan de tocar? ¡Otra! 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 ¡Todo el mundo está feliz! ¡No deja de bailar! ¡Ay, therapy! ¡Y todo el mundo pide biz, todo el mundo pide biz ¡Cuándo dejan de tocar! Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito, la mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, la gaseando, no sé así Yo quiero ver, si no me ve, niñe, 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 niñe Yo quiero ver, la mano así, arriba, arriba, la gaseando, no sé así ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, 3, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, arriba, arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, izquierda, izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, enfrente, enfrente Y brincando, brincando, brincando Y brincando, brincando, brincando Ahora sí, vamos a la piñata, al lagón de tres, listos, ahora sí, a ver por acá, al lagón de tres, en uno, dos, a ver por acá, al lagón de tres, en uno, dos, a ver por acá, al lagón de tres, en uno, dos,